Bienvenidos una semana más a San Ignacio de Tres League, el programa de referencia de Ingobernables Podcast Show. En el programa de hoy, como siempre, hablaremos de noticias y de la cartelera rumoreada que hay para SummerSlam. Para ello, contaremos con la participación de nuestro productor y también hoy colaborador, Adrián. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, aquí contando un poco SummerSlam, que pinta calentito, y en la actualidad que siempre está bien. Bien, y con esta presentación, recordad que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, la página amiga de Solo Wrestling o YouTube, y que tendréis nuestros canales en la descripción, como siempre. Y vamos a empezar con las noticias, con alguien que no solemos hablar de él, no nos gusta hablar de él, porque es un personaje muy conocido, que no se ha metido nunca en problemas, que no está en ningún tipo de movida, ni investigado por la policía, y que no ha sido acusado por maltrato en ninguno de los últimos tres meses, Alberto el Patrón. El cual parece que no estará en Descripción X porque tiene un evento de su compañía, de MMA. ¿Qué opina de Del Río y su suspensión, que todavía se mantiene? Bueno, es que yo creo que tendría, o no sé si no, un pack como se llame, porque es un pack ahora todavía, entonces sigue, ¿no? Sí, creo que sí, pero lo que pasa es que ya es raro, es decir, es campeón pero está suspendido. Sí, bueno, en un plan la empresa tiene un pack y todavía no sé cuál es, y bueno, está suspendido, pero sigue siendo campeón y no va a parecer, supongo que se inventarán algo en Storyline para seguir, y ya está. Yo supongo que han hecho lo que han tenido que hacer y es que se echará, supongo que algún día, hasta que no se resuelva la situación, a ver cómo sigue. Moos ha decidido renovar su contrato con Global for Wrestling. El luchador que salió de Ring of Honor parece que va a continuar en la empresa de Jeff Jarrett. ¿Opinión sobre este luchador que para mí se ha quedado bastante estancado? Pues sí, está estancado y bueno, pues donde mejor le ofrecen un contrato, supongo que tampoco es que tenga una gran cantidad de ofertas, aunque se rumoreaba que podría fichar por NXT, que es un producto o algo como WWE, yo creo que eso es un poco, porque si hubieran estado WWE realmente interesadas, le hubieran ofrecido y tal, se hubiera ido para NXT. Pero bueno, si quiere, si quiere continuar en Global for Wrestling, pues él es el que ha visto que es su mejor oferta y lo que es mejor le conviene a él y sin más, a ver cómo lo aprovechan en la compañía y si evoluciona un poco dentro de los trancados que está. Y pues otra noticia, esta es muy loca, voy a decirlo desde ya, es muy loca. Ver a una de Strowman, se arrodilla para pedir perdón a Karen Jarrett. Esto ha ocurrido en Orlando, Karen Jarrett fue a hablar con Strowman a pedirle un autógrafo, porque su hijo es muy fan suyo. Recordemos que el hijo es con Kurt Angle, ¿vale? Es decir, por ahí va a ir la historia. Strowman, que se supone que suele ser muy amable con la gente y demás, que no por qué la dijo que se fuese, es decir, que no le molestase. Y Karen Jarrett le replicó diciendo que era para su hijo, quién era ella, que el padre del hijo era Kurt Angle y que Braun Strowman se puso casi de rodillas para pedirle perdón y que no se lo contase a Kurt Angle. Opinó sobre posiblemente la mejor historia que he oído en mucho tiempo sobre un tío de dos metros y pico y Karen Jarrett. Eh, alguien, como dijiste, es que a mí me loco, que sale el hijo de Kurt Angle y sabe con lo del hijo de Kurt Angle. Es decir, es la mejor frase que le he oído nunca una mujer. Eh, mira, mira, mira una cosa. Vale, le puse los cuernos a Kurt Angle, pero el hijo sigue siendo suyo. Y él es tu jefe. Así que ahí tú estás más guapo. Es decir, es mágico. O sea, es lo más que vamos a escuchar nunca. Yo creo que es la mejor historia que he oído en mucho tiempo. Porque ver a Braun Strowman casi arrodillarse con Karen Jarrett, en 2008 podría haber significado otra cosa, posiblemente. O anteriormente. Sí, decidir. Cuidado a eso, esperamos. Pero ahora en plan de, bueno, firma el contólogo y pídeme disculpas porque es el hijo de tu jefe. O sea, muy loco. O sea, puede ser demasiado loco. Que lo peor es que a Braun Strowman dicen que le rechazó el autógrafo porque estaba en un bar. Es decir, que imagino que estaría comiendo y diría, me cago en todo lo que se maneja. ¿Qué hace esta fan aquí dando por culo? Y segundo, lo que más me preocupa de toda esta historia es... ¿Qué peso tiene Kurt Angle para que a Braun Strowman se ponga así? O vale, en pantalla sí es el más importante, pero como que en bastidores no tiene mucho poder Kurt Angle. Claro, porque es K-Fave, su personaje de General Manager. ¿Qué vas a decir? Y llegar y decir, a menos que el hijo continúe el K-Fave un poco, ¿no? Y demás, lo mismo por ahí es por donde va, ¿no? O que el hijo fuese Jason Jordan, también puede ser, y no nos hemos dado cuenta, pero bueno. Eso sería una en realidad paralela muy chunga. Pues eso sería muy preocupante. Y luego tenemos una noticia más positiva. R.N. Young, que recordemos que actualmente estaba en SmackDown, va a doblar. Es decir, va a estar tanto en SmackDown como en Raw. En Raw compartirá protagonismo con Charlie Caruso como entrevistadora y en SmackDown continuará. ¿Opinión de que la canadiense aparece a veces en más programas cuando se suponía que iban a echarla? Bueno, pues es que el problema es ese, que parecía que le van a expulsar, la iban a despedir. Y viendo que tal que en SmackDown y demás estaba cancelado, pero bueno, ahora va a doblar. Y lo bueno para ella es que si dobla tanto en Raw como en SmackDown, va a estar cerca de Dean Ambrose, que es su actual marido, y lo cual lo habían separado ya después de casarse, además. Un poco se comentó en internet que una de las cosas que había hecho el 6K era la putada de separar a los dos. Pero yo veo una cosa que es un problema. Es decir, las localizaciones de un programa y otro tienen que estar muy cerca, ¿no? Claro, es decir, yo me estoy imaginando... No, hoy René estás el lunes en Wisconsin que grabamos Raw. Vale, perfecto. No, pero es que el martes grabamos SmackDown en California. Píllate un vuelo, vete a California y grabas. Claro, la cabra está el coño. Claro, eso es lo que iba ahora. Lo bueno para ella es eso, que va a estar con Dean, va a tener protagonismo y va a estar lejos del despido, y se ve que es alguien clave dentro de lo que es la estructura de WWE. Pero el problema va a ser las localizaciones, que no estén parejas medianamente. Porque, claro, dentro de, por ejemplo, irte de Detroit a Minnesota, sí, son dos horas y pico tres de coche, pero es factible, ¿no?, al final y al cabo. Y, pero, si es en otra punta de la geografía estadounidense, tocas de, a ver, es que puede ser muy bestia. Supongo que... ¿Tú crees que esto puede significar que sea René ya una comentario, que le empiezan a poner en mesa, en vez de, pues parece que es el paso previo, prácticamente, a ponerla en mesa? Sí, pues prácticamente, de hecho, en NXT estuvo en mesa, con lo cual no me extrañaría que ahora llegaran y la volvieran a colocar. Viendo a Otunga o a esta gente, pues poner a René ya un tampoco es nada, es nada descabellado. Menos mal. Si quitan a Otunga para poner a René ya un, voy personalmente a WWE a darles un abrazo a todos y agradecerse. Bueno, vamos a ver los weekly. En el que aparezca ella. Sí, bueno, a ver, yo veo los weekly. No voy a entrar en vuestro hate o injustificado a los weeklys de WWE. No, yo no los hateo, simplemente que si el programa lo puedo condensar y verme lo bueno, lo interesante, y no tragarme tres horas, pues mira, pues mejor. Eso sí, eso no te voy a negar. Y la siguiente noticia es el shake-up, que va a haber uno, se supone que es sobre septiembre o octubre, pero va con sorpresita. Ya no es solo entre SmackDown y Raw, sino que están pensando en enviar a gente a NXT porque no tienen planes para ellos en el roster principal. La idea como tal me gusta, pero ¿hay algo más cruel que esto? A no ser que este sea el paso para convertir a NXT ya en una marca definitiva dentro del producto, es muy cruel. Es que la humillación definitiva. Sí, sí, evidentemente. Porque la gente del main roster que iba a NXT era por lesiones, por algún problema, pero no porque sí, ¿sabes? No porque no tengamos planes. Y además ponerle el foco a gente que realmente no tiene culpa. Le han dicho, oye, mira, que si es que no tenemos planes, te echamos. No, pues eso es, te bajamos a NXT, es bastante cruel, porque además le estás poniendo el foco a gente que, bueno, que simplemente son tus trabajadores y la culpa de que no tenga nada para ellos es tuya, no es de ellos. Va a molar, pues yo creo que va a ser en plan, tú no corras, te vas a la NXT, bonito. Exacto. Me gusta cómo juegas, me gusta cómo juegas, pero estás en NXT. Claro, es que lo imagino así, en plan, ¿pero qué colegas hacéis, coño? Bueno, claro, imagino que los que acaban de subir, no, pero yo me quiero imaginar a The Aspension, que está haciendo la mierda durante los últimos dos años. Nos gusta mucho lo que habéis hecho, os habéis esforzado mucho. ¡Volvéis a NXT! ¡Otra vez a casa! Y me parece súper cruel, es como... Claro, es muy cruel. También te digo una cosa, o hacen más grande NXT, es decir, o le dan más tiempo de tele, o suben a mucha gente, o ya el roster de NXT eso va a ser un despoye. Es que el roster de WWE ahora mismo es un despoye, no tiene sentido ninguno, es que... A ver, pero ¿tienes round tres horas? ¿Tienes más de dos horas? Bueno, más o menos, vale. Pero si tu tercera marca es NXT, tiene una hora, y tienes a 60 tíos y 10 luchadoras, me veo combates de 30 contra 30 para meter a gente en el roster. Es que el problema es ese, la duración de NXT, pero es que también te digo, es que tienen tres horas de round, dos horas de SmackDown, y hay días que con la gente que tienen ni lo llenan. O sea, NXT va a sufrir el efecto inverso, que es que le va a faltar muchísimo tiempo. Es que va a ser acojonante, y claro, yo no me quiero imaginar a quién van a bajar. Zack Ryder, Dolph Ziggler... El despoye sería Mojo Rowley, o sea, le das la... No, 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 no. Antes de debatir el rollo y después lo bajas, en plan, boom. Que a Mojo Rowley le pone cachondo a alguien de la directiva, no sé a quién, no quiero saberlo tampoco, no me interesa cuáles rollitos tienen ahí arriba, pero van a eso, es decir, y le pone ahí para adelante. Y le ponen con Gronko, con Gronkowski ahí a él. Bueno, mira... No es el media moment. Que lo peor es que se veía venir tantísimo cuando apareció Gronkowski, ni cago en todo lo que se venía. Y bueno, esto, una pregunta antes de pasar a lo siguiente, para quien no conozca NFL, Gronkowski tiene problemas de espalda día sí, día también, y se puso a hacer una Spears. Sí. O sea, bien. Estaba de baja con su equipo y se fue a WrestleMania a hacer Spears. No, 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 es que... Es magia, es magia, no preguntéis, no preguntéis. Y ahora vamos con el festival, con la cartelera rumoreada para SummerSlam. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por lo suave? ¿O quieres ya que lo pasemos a lo divertido del principio y luego bajamos? A ver, esto es lo importante del programa. Así que, si quieres que vayamos de más a menos, de menos a más. Bien, bien. Vamos a ir de menos a más. Porque sé que hay un par de combates que tienen muchas ganas de verlos. Me has dicho antes del emprevio, ¿crees que tienen mucha ilusión en comentarlos? Sí. Que muerden este deseo por verlos. En plan, creo que va a haber padre que se va a perder el parto de su hijo ese día para ver esos combates. Bien, perfecto. Vamos a empezar con un combate que no parece tan malo, ¿vale? Vamos a empezar primero con los combates que no son tan malos y luego vamos a cuando WWE se fuman demasiados porritos. Primero, comparado femenino, Alexa Bliss contra Bayley. ¿Va a ganar la nana rubia o va a ganarla a brazos? Es que ahora, así a bote pronto dices, ¿quién coño quieren que gane? A lo mejor hay que tirar por el que menos tiras te suceda, ¿no? Pues mira, pues que gane Bayley, que es la face, ¿no? Como ese evento grande y gane la face y fuera, ¿no? Va a ganar Bliss, nos va a dar por culo. Capu va a estar llorando durante los próximos tres meses y va a tener a Bliss como campeona durante meses. O sea, está en la sermenia casi. Prácticamente. Si no va a tener un reinado de un año, pues poquito. Porque Carmela no va a pasar a Raúl. Básicamente. Oh, ojo. Ojo en el shake-up, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí que esto ya huele mal. Esto está grabado. O sea, que si Carmela mañana pasa al shake-up y caja sobre Alexa Bliss, ya está en el responsable. Sí, he hecho magia una vez más. Bueno, en este podcast somos muy dados en magia. Sí, en este el resto me gusta mucho la predicción. El siguiente combate también, bueno, este combate, me han dicho que han parado partes de la ciudad de Nueva York debido a que creen que con este combate puede haber multitudos en las calles y que la gente está muy emocionada. Naomi contra Natalia, el título de SmackDown. ¿Quién iba a imaginarse que Natalia en 2017 iba a tener un combate titular? Y no va a seguir teniendo personajes, o sea, es como todo. Sí, es maravilloso. 2017 nunca deja de sorprendernos. Sí, 2017 es el año en que las cosas mágicas pasan. Sí. Porque, a ver, chicos, ¿a quién nos podemos imaginar a Natalia como campeona en 2017? No. Vale, pues combate el título. ¿Nos podríamos imaginar que Naomi iba a tener un personaje que solo se basaba en que movía el culo bien? No, pues tomar como campeona, que joda. A ver, eso era medianamente esperable. O sea, vamos a hacer algo machista con Naomi. No es guapo. Algo machista. Algo machista. No algo machista que sea encima campeona. Es decir, es que el juego ya es muy esto. Es muy hardcore esto. Es como algo machista y encima de esto lo hacemos campeona. Ahí lo justificamos un poco y todo. Boom, y que os jodan a todos. Ya está. Imagino que retiene Naomi, ¿no? Porque este reinado en ninguno lo vamos a olvidar nunca en nuestra vida. No. Sí. La verdad es que nadie, literalmente nadie, lo va a olvidar. Venga. Vamos a seguir con grandes combates. A ver, este puede ser muy bueno en el en-ring. No va a negarlo. Este combate creo que puede ser bueno en el en-ring. Me interesa lo mismo que una patada de los testículos. Neville contra Toastowa, contra Daibari, por el título Cruiserweight. ¡Yupi! Título Cruiserweight. ¡Uh! Opinión. Qué interesante. Ya le han quitado las cuerdas morales. Es decir... Es que... Es que... El título crucero es... Es que el hype que tienes es que pueden dar un buen combate y seguramente lo den, ¿no? Sí. Pero es como... Vale, vamos a dar un combate, pero es que después no damos historia. Bueno, oye, eso es lo bonito. Ah, sí, que... Sí, es lo bonito. Pero no sé. Dices... Es que es lo bonito, pero no sé. Al final estamos viendo un producto de entertainment y de storyline, ¿no? Y... Pues necesitamos eso. Una storyline y... A ver, que estamos hablando de una cartera rural. Como de ahora, que no sabemos si se va a dar. Y estamos hablando de cosas que, bueno, que... Que lo mismo te pega en una buena storyline, pero con la... Con la trayectoria que tienes, dices... Te puedes estar gpeado. Dices, sí por el ring, sí le das minutos. Pero nada más. Y el siguiente... Este sí te va a emocionar más, porque este, bueno... Este sí que a mí me encanta, quiero verlo. Creo que puede ser un combate entre dos grandes luchadores técnicos. Ambos son grandes, ambos han luchado muy bien. Big Cash contra Big Show. También conocido como el combate en el cual vamos a disfrutar de la mejor técnica de la noche. ¿Qué esperas de esto? Pues... Manda huevos que me han pasado del antítesis, ¿no? Del Crucero a Big Cash contra Big Show. De Vanilla Midgets a Kevin Nash contra Raison Ramon. Dos. Exacto. Es muy random, o sea... Se van a enfrentar porque se han mirado una vez intensamente y porque son los dos grandes. O sea... Es el nivel que estamos viendo ahora. Es que es genial. O sea... Es que la mirada intensita en WWE... O sea, si cada vez que alguien me da intensamente en la calle y nos echáramos a hostia... La población mundial se hubiera extinguido hace bastantes años. Te digo... Si fuéramos con WWE... Y nuestras instalaciones de la vida real fueran como WWE... Yo ya me había reventado. Entre ayer y con ocho personas. Así te lo digo. Es decir... De termino mal, no sé qué... ¡Bumba! Combate en WrestleMania. Joder, a lo mejor hay que cuidar un poco más la historia. A ver... Me has mirado un poco raro en el metro... Te pego dos, tío. Es decir... Joder. Pues más o menos... Te reviento y luego como veo que has reventado a tu compañero... Te reviento otra vez. Pues vale, pero... A lo mejor te falta un poco, amigo. Lo mismo con eso no vale, solo. Lo mismo. Lo mismo. Y ahora voy a seguir con este juego de combate bueno, combate de mierda. Combate bueno. Dicen que por el de Estados Unidos podría haber un Styles contra Jericho. A ver... A ver... Chris Jericho... Frodo of the nowhere... Vale, siempre bien, ¿no? A ver, Jericho siempre es el bien y además apareció en el último SmackDown. Tendría que tener una oportunidad titular. Claro, claro. Igual. Pero es un poco así en plan rando. En plan... A ver... Un poco sí. Creo que hemos dicho la palabra rando ya 17 veces en este podcast hoy. Bueno, es lo que tiene cuando WWE hace las cadenas comerciales de los huevos. O sea, en plan... Tenemos... Jericho... Vente... Que ha parado con tu gira. Que seguro que lo que quieres hacer ahora es poner en riesgo tu vida mientras estás de gira. Porque ya sabemos que cualquier cosa en el rally puede pasar. Y no sé... Esperemos no ser fácil, ¿no? Pues... Macho... Vale que Styles tiene cierta tradición de partir cuellos. No, no, pero no lo digo por Styles, sino porque... Porque puede haber... Oye, puede haber cualquier cosa en un combate si ha habido lesiones. Oye, pues pon en riesgo tu gira con la que estás ganando más dinero que aquí. Para dar un combate en Xameland. Venga. Pues venga, pues... Te digo... Te digo... Es un combate en Nueva York. En la mejor ciudad del mundo. A lo mejor si te renta. No vamos a hacer... No vamos a hacer comentario. Es la mejor ciudad del mundo y no voy a aceptar más debate. Así que siguiente combate. Pues vamos a hablar de este. Vamos a hablar de este. Bien condición. ¿Quieres hablar de este? Sí, vamos a hablar de este. Vamos a hablar de este. Vamos a hablar de este entonces. Vamos a hablar de este. A ver. Que se gana la oportunidad titular. Y tal. Le ganará Owens, imagino. Que le ganará Owens. Claro, sería lo lógico. Que supongo que podemos llegar con el siguiente combate. Vale, perfecto. Porque el siguiente combate creo que me va a gustar mucho. Y así es suerte un poco el Rage. El combate que yo tengo más ganas de ver. Y esto no es coño. Esto es que va en serio. Bueno, creo que lo pueden hacer muy bien. Aunque ahora él va a criticar muchísimo y se va a picar. Sí, pero bueno. Vamos a seguir con el Styles. Owens con... Ah, joder. Me estás liando, vale. Seguimos con el Styles contra Jericho. No, no. Si te estoy diciendo que vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. ¿Qué esperas de Jericho, maldita sea? Pues vamos a ver. Él lleva cuatro años poniendo a ver a la gente. Sí. Vimos un Jericho Styles en WrestleMania. Que ganó Jericho, pues no sabemos por qué. Todavía eso es la magia. Para sorprender. Para darle la última victoria en WrestleMania. Será eso. Pero que si hubiera perdido en... Si hubiera perdido, tampoco hubiera pasado nada. Porque tampoco necesitaba la victoria. Solo lo necesitaba, entre comillas, por el prestigio. Y bueno, porque esa es la última, ¿no? Pero que tenemos medianamente claro que podía ganar Styles y demás. Dieron un buen combate. Ahora, supongo que Owens le ganará la oportunidad a Owens. Perdón. Y ya está. En plan... Y es uno de esos combates que Jericho va a sacar en... Bueno, una rivalidad que Jericho va a sacar en micro. Y que Styles va a sacar en ring. Y no sé, sin más. Hablando ya en serio, que yo creo que puede ser uno de los combates de la noche. Ya veremos más adelante que tampoco es muy difícil, ¿no? Pero sí puede ser algo relevante y algo que, bueno, que quiere bien y que no... Y que podamos verlo, como es el combate que tienen los M.A. 32, que está en YouTube y... Y bueno, es un combate que es bonito de ver y que no importa verlo cada cierto tiempo. Bueno, yo creo que va a hacer un gran combate y que va a ser muy divertido. Y el siguiente combate... Kevin Owens contra Shane McMahon. Shane McMahon, que recordemos, está dando combat. Combatazos siempre que se suba al ring. Siempre. Contra Kevin Owens. Una mole. Una mole de definitiva. Yo creo que puede ser un combatazo. Tú, ¿qué quieres llorar sobre este combate? Yo quiero llorar. O sea... Porque es que... Es que Shane... Que sí, que está para eso, ¿no? Pero es que... Tener que sacarle de la nada una rivalidad en todos los pay-per-view. Porque ha vuelto. Es como, a ver... Sí. Pero... No sé, es que... Es porque no tiene nada con Opus. O sea, realmente... Bueno, oye. No tiene nada con Opus. Entonces, pues bueno... Ya está. No tiene nada con Opus. Y nos ponemos a... A Shane McMahon y la típica rivalidad de... Por rivalidad empresarial, ¿no? Digamos. Y tal. A ver. Ya dejo del lloro. Shane siempre es un tío que se esfuerza al máximo en los combates. Tiene sus limitaciones. Pero intenta darlo lo máximo, ¿no? Para ni sacar el combate lo mejor que pueda. Contra Kevin o Gwen. Si... Si está... Bien de forma y tal... En el sentido de que, bueno... Que pueda dar un buen combate. Sin ningún problema y tal. Van a sacar un buen combate. Y te quiero... Antes de seguir, antes del siguiente combate, voy a darte una noticia para que me la opines. Y luego seguimos, ¿vale? De pequeño parón en esta cartel enorme de unos 25 combates prácticamente. Tabu Tuesday puede volver. Posiblemente la idea más loca que tiene un WWE de pay-per-view. Una cafrada como otra cualquiera puede volver. ¿Qué opinas? La gente votando. ¿Quién quiere ver contra quién? Y esta vez sin que sea ya en plan judío y mentira. Eso puede ser horrible. ¿Por qué? A ver. El crítico. O sea, por los Loles. O sea, tú imagínate por los Loles la gente votando. Te dan tres opciones. No podemos poner un Mahal contra Zack Ryder. Que no. ¡Pum! Pero te van a dar tres opciones y no te van a dar todo el roster. Ojalá te dieran todo el roster. Si dieran todo el roster, todos los combates serían de Ryder, de Mojo Rowley. No, 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 no miento. Porque la UFC se ofendería y todos los combates serían Shane, Owens, Styles, Nakamura. Todo indies. Sería una cartelera indie por completo. Bueno, seguramente veríamos un Sein contra Nakamura. Porque es que son muy buenos y Sein contra Nakamura. Y ya está seguro. Si alguien vota Sein contra Nakamura, podemos confirmar que sus padres son hermanos. También te digo. Y pues ya no me jodas. Joder, es muy random esto. Es muy loco lo de que vuelva Taboo 2 Day. Pero bueno, es una opción. Y vamos a seguir. A seguir que aquí hay grandes combates todavía. Nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete combates todavía. Dios, qué larga se va a hacer esta cartelera como sea real. Cuatro horas vamos a ver tres, cuatro combates dentro del pre-show. Hombre, es que a ver, si se diera todo esto, recordemos, son rumores, son cuatro, seis, ocho, diez, son trece combates, tronco. ¿Te diréis que no tienes puto tiempo? Al menos que haya squash en plan. Sí, bueno, a ver. Puede ser muy loco los jueces, también te digo. Bueno, siguiente combate. Hardys contra Galloway, contra Gallows y Anderson contra The Revival. ¿Por qué? Por los Loles. Porque nos sale de los huevos. Porque han pegado a la Hardys. Y Gallows y Anderson, ¿por qué le metemos? Joder, ¿por qué hay que meterles, coño? Porque son el Ballet Club y no han bocado los dineros. Ya lo he aprovechado. Claro, exacto. Ya está, joder. No, o sea, es muy random. O sea, es que es jodidamente random. ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Puente? Ahora podría irte a un combate normal, pero primero quiero que me digas quién va a ganar este combate. ¿Quién va a ganar este combate? Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser hijo de puta. No, 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 no. Claro, es que ya, joder, aquí tienes que acertar, tienes que aprobar. Es que lo difícil de esto es... No, pero antes de decir el combate, si gana, ¿por quién va a llorar más la internet? Si ganan los Hardys van a decir, es que está el Ballet Club y no lo aprovechan. Si ganan el Ballet Club, ¿para qué te tras a los Hardys? Y si pierden. Y si no, gana de rivales como, ah, son muy buenos. Y los tienen desaprovechados. Pase lo que pase, va a ver lloro. Claro, pero joder. Es internet y es el wrestling, siempre, todo. Todo está mal y yo siempre lo haría mejor. Claro. Tampoco me lo planteo que no sea ninguna quimera, porque viéndolo como lo hacen algunas empresas, lo mismo, la gente lo haría mejor. Un saludo a Global Fuego Wrestling. O a quien sea. O sea, que cada uno piense en la empresa que quiera. No hables de New Japan, que se te saltan a la... Sé que te estás refiriendo a ellos, pero no hables de ellos, por favor. Bueno, eso te lo dices tú, pero bueno. Yo hago que el público... Tú mándame las hordas, ¿no, cabrón? Yo te mando a ti las hordas. Que Frodo está en el muerte del destino. Todo va a por él. Y ya luego yo me llevo el anillo, pero tú te llevas las hordas. Vámonos a la tierra de los elfos. Todo está en el monte del destino. Todos los arcos ahí. Pues yo qué sé, es un... No sé, es que... Como es tan random, es que la victoria o el resultado puede ser tan random. Oye, pues lo mismo gana de Revival. Asume que va a ganar de Revival. Ya está. Yo, a ver, es lo más claro que tengo. Con la cosa que los hordas y los mismos... Lo comentamos que se iba, ¿no? Lo comentamos hace poco en un combate. ¿Cómo que se iba? Que, bueno, no que se iba, sino que va a estar un tiempo fuera. Ah, bueno, sí, hay opciones, hay opciones de que no. Sí, es un puto cisco también eso. Con lo cual, bueno, pues si no está, pues lo mismo de Revival es el que está ahora. Tiene mejor imagen, ¿sabes? Y lo menos random sería que ha ganado en ellos. Y es de individual. Sí, qué divertido. Estamos en 2008 otra vez. Ojalá ese drogadicto no volviera a luchar, la Virgen. Ojalá que vuelva Sting. Solo por ver un Sting contra Jeff Hardy. Otro. ¿Tú quieres otro? No tuvimos suficiente con el de Victory Rock. Joder, es que es mierda, o sea. Por lo que fue. Por cierto, si alguien no lo ha visto, ya. Dios. No, es que... Ahora entendéis por qué estoy entre los micros, ¿no? Estoy fuera de los micros. ¿Por qué he recomendado ya dos combates horribles? Sí, le falta recomendar uno que le puse yo, que es horrendo. No, nunca. ¿Sabes a cuál me refiero, no? Sí, pero nunca. Eso nunca va a pasar. Y nunca se va a decir en directo. Nunca se va a pronunciar en directo. El combate que no debe ser nombrado. Básicamente porque no sé cómo coño nombrarlo. El siguiente combate, también porque sí, porque le sale de los huevos o de doble E. No tiene otro sentido. Miz contra Jordan. ¿Por qué? Porque es el hijo de Kurt Angle. ¿Por qué? Porque es por el título. Y a tomar por culo. ¿Por qué? Porque sí. Y ya está. O sale de la punta el cipote y ponedle por internet continental. ¿Algún problema? No, pues os jodéis. Es que es rando. Es decir, primero deja de usar la palabra random. Vale, sí. Porque ya me estás hablando hasta raro, por Dios tanto. Qué aleatorio. Gracias. Qué incongruente. ¿Qué esperas de este combate? Es decir, esta mierda que se acaban de sacar aquí del porro que se ha fumado, Vince. ¿Qué opinas? Es que es como, a ver. Es que como, ahora es el hijo de Kurt Angle. Ya comentamos que eso lo tenemos que coger muy teco, Villas. Es decir, que aunque sepamos que es que hay fave. Es que es tan jodidamente extraño. No sé, macho. Es que macho, es que como, bueno, bueno. Sí, pues es el hijo de Kurt Angle. Pues ya está. Pues muy bien. Y ahora le van a regalar la oportunidad. En serio, así es como van a poner over a alguien regalándole oportunidades. Sí. O sea... Y ya está. O sea, porque sí, ¿no? Oye, ¿y qué tal? Pues no sé, pero oye. Le damos oportunidades, que así, regalándoselas, es como supongo que la gente se pondrá ahí. Se pondrá bien, porque claro. Todos sabemos que eso es lo que funciona. Regalarle a la gente las oportunidades. Sí, es la polla. Y seguramente ganará Jason Jordan. Y será como, bueno, pues muy bien. Hombre, a ver. Pues para lácteos. Todo lo que es a quitar el título a mí de una puta vez, me alegra. A ver. Me gusta mucho, pero ya empieza a ser un título cargante y más con... Con solo con Dinambro. Con solo con Dinambro. Con Dallas, mi primo. Es decir, que están todos ahí metidos. Y además, solo enfrentándolo contra Dinambro. Uh, Dinambro. Bueno, ahora hablaremos de Dinambro. Que la diversión. Se podría retirar o irse con René y Jan Dinambro. También te digo. No es mala idea, ninguno. Sí, pues ya cansa su personaje de mierda. Porque tiene un personaje de mierda. Él no es malo. Pero el personaje es de mierda. No, el personaje no es una mierda. El personaje es que daba para lo que da. Y lleva sin dar mucho tiempo. O sea... Eso creo que fue lo que dijo René anoche. Y el siguiente combate, ya que hablamos de Ambrose y Episurga pasa por Valladolid. Simmus y Cesaro contra Ambrose y Rollins. Te sigo otra vez unida. Dios, ¿por qué? Sí. Este era el segundo combate por el que yo voy a llorar. Sí. El resto ya no esperábamos más lloros. Pero este sí. Este... Está... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Rollins y Ambrose? ¿Por qué? Porque uno de los dos va a hacer un turn... Es coña. No, no van a hacer nada. Van a ser que dan por los polvolejas otra vez. Porque yo me sé. Vale. Vamos a ver. Si fuera para ser un turn heel y el turn lo hiciera Ambrose... Pues mira. Bien. Oye, pues sí. Pues lógico. Estáis haciendo las cosas bien. Pero, como estamos hablando de WWE y lo van a hacerlo bien, es que van a ser campeones por pareja. Porque además, Simmus se iba para rodar una película. Sí. ¿Quieres recordar? Sí, pero se iba a ir ya. No ha perdido el título. Es muy loco todo. Esto es muy loco. A lo mismo están detrasando la fecha de filmación o cualquier historia. O lo mismo no tienen un super papel en la película y se puede aplazar. Y puede ser campeón, sí, o yo qué sé. Y se puede aplazar. Entonces, pues bueno, mientras lo quitan el título o no, se me cuesta a César. Y toda esta mierda de Rollins y Ambrose que no van a volver. Porque viendo los rabos. Como, venga, somos The Shield. Y no, ya no. Ya no somos The Shield. Y tal. Y de repente es como, vale, pues ahora sí somos The Shield y ganamos el título. No, no somos The Shield. Somos anteriormente conocidos como The Shield. Claro, pero me refiero al final de McTow, perdón, de Raúl, con Rollins cediendole el puño para hacer el saludo y toda esa historia. Es el SIDA, sinceramente. Es que no, no sé. Es que no, no sé. Es el SIDA. Y ahora hablando de SIDA. New Day contra Usos. Uh, otro combate que me tiene muy ilusionado. Bueno. Un equipo que no me gusta contra un equipo que hace el ridículo. Dios bendiga América. Adivinad cuál es cuál. Pista. Los que no son gemelos son los que hacen el ridículo. Pista, eh. Y ya está. Ya iros lo dejo. Aborrezco los usos. Son la cosa más sosa. Aburrida. Y coñazo que existe. Solo comparables a su primo, Roman Reigns. Uh. ¿Algo que opinas sobre el combate o no tiene ni nada? No, yo creo que ya tú lo has dicho todo. Yo tampoco odio a ninguno de los dos, pero como, bueno. Eh, ah, está. Tampoco es que vaya a ser un combatazo. Un mes tremendo y ya está. O sea, tampoco vamos a esperar nada más. Como podéis observar, tenemos una ilusión por SummerSlam que está ahora mismo reventando. Dice, ahora mismo, yo no estaba más ilusionado desde, yo que sé, desde que se murió, yo que sé, Chuck Norris, por ejemplo, no está muerto, pero vamos, es igual de esperante. Y el siguiente combate, otro combate divertidísimo, otro combate con mucho sentido, otro combate que demuestra que tienen muchas ideas los creativos. Valor contra Wyatt. Dios, sí. Sí, otra rivalidad random. Otra vez, perdón. Me cago en... Sí, sigue. Sí, no voy a decir insultos que espeje este programa. Guiño, guiño. Otra rivalidad sin sentido de Brent Wyatt. Gracias. Bueno, y de Valor, que también Elias Samson, Brent Wyatt, uh, qué nivel de rivales, joder. Exacto, pero bueno, eso da para otro tema. Otro debate. Eh, a ver. Es que dice, ¿puedes sacar algo en combate? Sí. ¿Puede estar interesante? Sí. ¿Va a estarlo? A saber. A saber. Porque es que llega un punto en el que dices, a ver, eh, Valor y... y Wyatt... Pues es que llega un punto en el que dices, a ver, es que no sabes exactamente qué poder... Eh, a ver, ¿qué sacamos? Pues no sé. Es que no sé ni qué decir, porque es que... Es que llevamos tanto tiempo sin que saber qué exactamente podemos esperar de... de Wyatt y con Valor hay perdido con Elias Samson, que ya no es Elias Samson, ahora solo Elias. Pues... W, W, W y los apellidos. Sí, eso es. Porque sí. Es como... Bueno, a ver qué sale y esperemos que salga algo bien y podamos ver algo interesante. Pero... Tampoco nada más. Vamos a continuar con esta cartelera. Aquí, como productor que eres, luego me vas a tener que poner también la música en este combate. Tú sabes qué música te pido. Sí. Tú sabes de qué combate me refiero. Exacto. El combate entre el héroe americano, John Cena. Bueno, también puede ser Nakamura, pero vamos. Si gana Nakamura, invito a copas a todo el equipo. Como no vive en la misma ciudad que yo, me lo puedo permitir. Y Jinder Mahal. ¡Uh! El mejor luchador de la historia. Jinder. Campeón. Vamos. Por el título de WWE. Bueno. El combate definitivo. América contra India. O, como lo está vendiendo WWE, América contra el ISIS. Porque India-ISIS, los dos empiezan por I. Claro. A ver, no le pidamos más. Porque lo mismo no le da para tanto. Claro, ellos han dicho, joder, empieza por I, será del ISIS, coño. Pues ya está. Solo te voy a hacer una pregunta, solo este combate. Vale. ¿Va a haber algo vencido contra los musulmanes? Sí. No, porque eso seguro. Joder. Sí, yo que sé. ¿Va a llover en Irlanda el próximo mes? Sí, seguro. Vale, gracias. No. La pregunta es, es seria, es importante. ¿En qué minuto de combate aparece Greg Kali? Yo digo minuto 5. ¿Minuto 5? Uh. Minuto 5. Intervención rápida. Quick intervención. Porque como tiene que bajar la rampa y demás, aparece el combate en 10, ¿sabes? Ah, bueno, eso también. Eso también. Claro, pues la velocidad, la velocidad, joder. Ya le cuesta a Kali, teniendo las rodillas peor que yo. A ver, eso, eso, eso tiene sentido. Eso tiene bastante más sentido. Pero, no sé, es como, bueno, pues si seguramente aparecerá, si, yo creo que va a aparecer los 10 minutos para llegar ya a los 15, y ya un tiempo de combate inmediatamente, normal. Pero no sé, como, es que está tan claro que va a haber cosas ofensivas, que va a ser como Hail America. ¿Acabas de decir Hail America? Sí. Vale, ya está, ya tenemos un título para el programa. Y tal, que, bueno, ¿para qué? Es que no vamos a ver nada nuevo y seguramente ganesino. Ojalá que no. Porque todos queremos que Jinder Mahal sea como campeón, porque las lágrimas de los haters de Mahal me están dando años de vida. Y lo digo en serio. Es decir, yo cada vez que oigo a gente criticar a Mahal, gano un día de vida. Así que imaginaos cuántos días te llevo y llevo ya ganados. Pues, en este mes ya habrás ganado cuatro o cinco meses de vida. No, un año ya. Un año, un año, un año. En este mes se agarró un año al final, sí. Mira, pues, no está mal. A mí me sigue cayendo bien. Es decir, la gente está muy, es puta mierda. A mí me parece tan mal campeón. Si lo comparas con Randy Orton y con Bray Wyatt, te estás haciendo un campeón de la hostia. O con Valo. Bueno, con Dean Ambrose. O con Valo. Bueno, el René de Camino no estuvo mal. El de Goldberg tampoco. El de Lesnar, bueno, no estuvo mal. Es mejor Jinder Mahal que Brock Lesnar. Alguien te va a decirlo. Pero, ¿como luchador o por qué? No, 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 joder. Como campeón. Si yo como luchador, a lo mejor aparezco muerto mañana en una acequia. Es decir... Pero por ti mismo. O sea, tú te metes en la acequia. No, 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 no. Me mata Brock, que es de Minnesota. Es decir, se le pira. Ahora es canadiense. O sea, que tampoco, no te rayes. Bueno, a ver. No vamos a debatir sobre el de On del Mahal. Porque el Mahal es claramente indio, joder. Como Kyle O'Reilly es irlandés. ¿Por qué? Por el apellido, que os jodan. Ya está. El chiste de Kyle O'Reilly es interno. No os preocupéis. Yo he defendido en múltiples ocasiones que Kyle O'Reilly es irlandés. Sabiendo que ha nacido en Canadá. A ver. Todos sabemos que todos los gallegos son gallegos. Aunque no haya nacido en Galicia. Todos los irlandeses son irlandeses. Aunque no haya nacido en Irlanda. Exactamente. La morriña es lo que tiene. Llámalo morriña, llámalo guine. Sí, se puede llamar de dos formas. Pero no estamos contemplando la posibilidad de que sea Nakamura. Sería muy aleatorio. Pero tú imaginas que dentro del pueblo sea Nakamura. ¿No te jodas? Nakamura contra Mahal con main event de SummerSlam. Eso es la última. Un japonés recibiendo gritos de USA, USA contra un indio que en realidad es canadiense. Y además un indio musulmán porque sí. Porque es musulmán, porque nos apunta el cipote que sea musulmán. Por favor, señor Big Mac Majo. Nos has escuchado muchas veces antes. Nos has escuchado en cosas muy jodidas. Por favor, te lo pedimos. Te lo estoy diciendo. Sabes que soy como tu hermano. Sabes que te voy a apoyar siempre en tus ideas. Más que nada porque me provocan que todo el mundo lloren de ti y me haces el día. Nakamura contra Mahal, hermano. Y ponlo de main event. Nakamura contra Mahal. Y que gane Mahal limpio, por favor. Porque entonces ya. Porque entonces ya. Los lloros dan. Es decir, llego a vivir más tiempo que es lo que me han dado de vida los haters de Dunkete. Es decir, ahí tiro ya para tres años más de vida. Por favor, Bills, escúchanos. Creo que tú estás de acuerdo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que te den vida. Es decir, tú pides. Tú ya estás pidiendo un Summer Slam por los Loles, ¿no? Exacto. Que todo lo que se ha por los Loles. Claro, todo lo que se ha por los Loles, bien, joder. Y ahora vamos al main event. Al main event. Al combate que va a ser mejor que Locada contra Omega. Al combate que ha hecho que Jesucristo no resultase al tercer día, sino al primero. Porque si no, joder, este combate no me lo pierdo. Lesnar contra Joe, contra Strongman, contra Reigns. ¿Quién no quiere una triple, cuádruple amenaza? Eso no está mal, cuádruple amenaza. Fatal for Rubei, que suena mucho más bonito. Y sin eliminación. Un tío que lucha una vez al mes. Bueno, cada dos meses. Tampoco hay que forzarle mucho. O cada tres. Que el tío quiere ver la temporada de Minnesota y le jodeis mucho poniendo partidos. Un tío que hasta hace dos meses estaba en la puta mierda. Uno que tenemos dudas de que sepa luchar más allá de tal... Y uno que es conocido por tener peor micro que Psycho Sin, ser más coñazo que Bret Hart y luchar peor que Great Khalil. También conocido como Roman, me tienes hasta la polla, Reigns. Es reconocido que cuando ha dicho que no sabemos si se había luchado, creo que te refería a Roman Reigns. No, porque a Roman Reigns sabemos que no se sabe luchar. Strongman, todavía hay dudas. Roman no, Roman no hay ninguna. Bueno, esto. Que nos han metido aquí porque por eso le voy a meterlo. ¿Qué opinan de estos cuatro? A ver. Hombre, como lo han llevado no está mal. De todas las que hemos hablado, es la mejor llevada, pero claro. No es muy difícil. ¿Quién yo? Bueno, a ver, está la de Naomi Natalia. Vale, la de Naomi Natalia también está muy bien llevada, pero joder. ¿Cómo puedes decir eso sin poder reírte? Es sobrehumano. Yo lo intento. Yo lo intento porque no puedo, lo siento. Es una canadiense contra una negra, donde la canadiense no tiene personaje y la negra solo lo mueve su culo. Joder, es que... ¿Quién no quería ver esa rivalidad en 2017? Parece que estamos en 1985. Cosificamos a las mujeres. Bill McMahon, 1948-2017. Seguramente no era opción en 48 y no va a morir este año, pero bueno, quedaba bien la frase. Queda apropiado. Exactamente, es decir... Y siempre te he dicho, 1848, sirve. Hubiera quedado mucho más accurate, además. Pero bueno, el combate se lo han llevado bien. No sé si... Puede salir algo interesante. Por lo menos de ver. Ja, 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 ja. Boom, Leonard Wins, LOL. A tu puta casa, ya está, fuera. Sí, pero quitando eso, lo mismo sale algo interesante, después dan a Leonard Wins, LOL, y ya está. Bien. ¿Por qué tiene que ganar, Leonard? Es que ya me cansa. Sí, es que yo soy muy fan. Y esto está mal jugado. O sea, el que sea hate ya tiene que atentar. No lo dice. Es que el que sea hate... A mí me cae bien. A ver, no es mi lucho del favorito, pero no me cae bien. Pero es que va a acabar hasta la polla la gente. Va a ser como, joder, mátalo, mátalo, ya. Y, en plan, es como cuando un personaje ya te cae mal de una serie y dices, a ver, matarlo y ya está, ¿no? Por lo mismo, a ver, quítale el título y ya está. Joder, es que no pedimos más, coño. Que no sufra. Leonard no sufre. Leonard es como nosotros, no sufre. Exacto. Exacto. Qué consta el acta que los dos somos antitaurinos y por eso hace tanta gracia esta mierda. Imagínate que ganas yo el título. ¿Y por qué lo gana yo? Porque me sale de la polla y quiero contentar. Pues vale, pues ya está. Pues mira, oye, con tus huevos. Pero pasa lo que pasa, ¿por qué cómo? ¿Por qué? Porque me sale de la polla, ya está. Pero es que este evento es ahí. Pues es que es, es que gana Leonard. Joder, le damos hasta la polla que no aparezca. Gana yo, ¿por qué? Para contentar internet. Gana Strumon, ¿por qué? Porque sale de la punta de la polla. Gana Rey. Gana Rey, ¿por qué Rey? Otro minivan de WrestleMania. ¿Por qué sí? Porque la gente no está cansada. Porque hay tres granjeros que dicen que Rey se amanece de su papel y que tres WrestleMania seguidos en el minivan no son bastantes. Que eso lo ha hecho... ¿Qué? Hulk Hogan. Ya está. Y ya está. Se no es penicina. Que también he de reconocerlo. No, también he de reconocerlo. Voy a darle doble. Que es bonito poner a Roman Reigns al mismo nivel que Hulk Hogan. Los dos eran igual de puto inútiles en el ring. Y los dos igual de subvalorados. Tengo que felicitarles. Ahí lo han clavado, joder, lo han clavado. A ver, al menos un 90. Y no el Roman Reigns. Exacto. Que costena esto. Es que es lo grave. ¿Alguien recuerda al Hulk Hogan contra Shawn Michaels? El 2005. El mejor combate de SummerSlam de la historia. Yo tendría que verlo otra vez. Ese sí que es recomendable. Ese sí, ese sí. Por eso no lo he dicho yo. Es recomendable. Es mágico. Vale, pues ese combate ya es mejor que toda la carrera de Roman Reigns. Incluido combates por equipos. Incluido combates entre tres. Combates por equipos de tres. TLC, SHIELD, lo que sea. Y para todos los que me escuchen ahora quiero decirles esto para que les quede bien claro. El Lesnar contra Rollins fue una puta mierda. Y contra Reigns igual. Y creo que con esto ya está. Todo lo que te voy a decir sobre Roman Reigns. Creo que ha quedado claro que aún no nos gusta Roman Reigns. Creo. Sí, creo que sí. Creo que sí. Y que Lesnar como campeón nos aburre. ¿Y a quién le tienen que dar el título? Pues si canje a Carmela tampoco nos vamos a quejar. Antes que Carmela como campeona prefiero a Prima Noat como campeón. Con todo lo que conlleva. Y dicho esto a Stacey Kimber. Stacey Kimber que nunca luchó bien en un combate por mucho que yo la aprecio mucho. Ella sería la mejor campeona de Carmela. A no es una de las dos se usa el micro. Esto es Joe Stroman, ¿no? Que confías en que era Stroman Brown como campeón. Sí. Y después digo eso y me tienen que hacer una prueba de arcolemia. Yo te digo una cosa. Brown como campeón fue lo que dijo Ron Brown. En la Fórmula 1 le salió bien. Brown como campeón. Pero estuvieron que saltarse a la regla. No está Alonso. Puede ganar Brown. Es así. Si no está Alonso se puede ganar. A ver a quién a quién a quién apoya Alonso con eso no vamos. Ya está. Si Alonso se le manda un tuit diciendo ojalá ganen Joe Leonard o Stroman soy más Samoano que Rikishi. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias Adri por tu participación. Muchas gracias a ti por el rato y por reírnos un rato de de todo el personal porque vamos no creo que lo hemos llegado a ti tiene con cabeza. Y muchas gracias también a nuestros oyentes y a todos aquellos que nos escuchan y nos vemos la semana que viene. Quizás con más gente quizás solo Adri y yo según como sea como sea el asunto. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.